hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 572 hoy te voy a hablar sobre chat gpt y python otra vez de nuevo con el tema de la ia de la inteligencia artificial o de los modelos de lenguaje como yo prefiero llamarlo y es que lo cierto es que en los últimos tiempos cada vez utilizo más chat gpt y utilizo más chat gpt básicamente para aumentar mi productividad por un lado y por el otro lado para dar más valor lo que no quiere decir que cada vez trabaje menos creo que esto no se está repercutiendo de esta manera sino más bien al contrario cada vez trabajo más para conseguir producir cosas de más valor pero esta vez sí utilizando chat gpt o utilizando los modelos de lenguaje la cuestión es que creo realmente y lo creo así de forma completamente sincera que todo esto de los modelos de lenguaje nos pueden aportar mucho valor ya sea en la forma en la que nos lo comentó la que vimos que lo hacía en majosan con su hijo o la forma que cuenta joan boludo o la forma en la que lo estoy utilizando yo y lo cierto es que yo lo estoy utilizando directamente con la api de chat gpt en este caso y no solamente con la api de chat gpt sino que además estoy pagando por ello quiero decir que estoy incurriendo en un gasto a la hora de pues hacer determinadas inventos por llamarlo de esta manera en el grupo de atareado con linux en el grupo de telegram inicialmente y esto ya lo conté en un episodio anterior simplemente pues había trabajado yo pero dadas las posibilidades que nos ofrece chat gpt porque no vamos a poder exprimirlo en este sentido pues hay una parte que es lo que ya te conté y hay otras partes en las que lo estoy utilizando y es precisamente de esto que te quiero hablar de dónde estoy utilizando chat gpt cómo estoy utilizando chat gpt y los gastos que estoy incurriendo al utilizar chat gpt así que vamos directos al turrón y lo primero y antes de meterme en esto de chat gpt y estas cosas quiero hacer una pequeña mención sobre el tema de si nos los modelos de lenguaje nos van a quitar nuestro trabajo y ahí me quedo básicamente con la frase de joan boluda de no digamos que la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo sino que va a quitarte tu trabajo alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial en este sentido bueno pues lo interesante es aprender a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y todas las herramientas que son que tengamos a nuestra disposición son básicamente pues por ejemplo los modelos de lenguaje así podemos aprovechar los modelos de lenguaje para exprimirlos al máximo hay que aprender a utilizarlos para extraerles el máximo beneficio posible ya sea en el sentido que quieras quiero decir que no solamente se trata de pues como en mi caso de conseguir mejores resultados o ofrecer más valor que el que antes ofrecía sino que en algún caso también puede ser justo lo contrario es decir reducir la carga de trabajo que tienes determinados trabajos repetitivos como por ejemplo reducir como te diría hacer resúmenes pues probablemente para hacer este tipo de cosas chat gpt o cualquier otro modelo de lenguaje son excepcionales se puede aumentar el valor o se puede reducir determinada carga cualquier cosa vale pero lo que hay que aprender es básicamente a exprimir al máximo las posibilidades que nos ofrecen los modelos de lenguaje en este sentido te voy a hablar de mis usos los usos que le estoy dando actualmente que como ya te digo son usos que cada vez van en aumento porque cada vez estoy utilizándolo para más cosas y luego verás los costes asociados porque probablemente te lleves una sorpresa lo primero es la primero el primero de los usos que le estoy dando es para la integración con espanso yo creo que este ha sido probablemente la mejor idea que he podido tener o la mejor digamos elucubración o probablemente a lo mejor tampoco es idea mía simplemente que lo he visto en otro sitio o que he hecho asociación de ideas o que vete a saber qué quiero decir que la implementación el uso o mi uso de chat gpt para mí es la mejor solución que se me podía haber ocurrido si no conoces espanso decirte que se trata de un expansor de texto que básicamente lo que hace es que con determinadas palabras clave él las reemplaza por otras cosas no solamente te permite esto sino que además te permite mostrar cuadros de diálogo y en esos cuadros de diálogo tú puedes introducir frases que ahora te explicaré algunos de los ejemplos pero por ejemplo una cosa clara es y para lo que ya está utilizando espanso es para crear respuestas a correos electrónico te llega un correo electrónico y ese correo electrónico siempre tiene la misma respuesta por ejemplo si te están preguntando acerca de cómo pueden instalar determinado producto tuyo tú le puedes contestar ahora hasta el momento pues yo tenía determinadas respuestas enlatadas pero esto se puede mejorar considerablemente y esta es una de las cosas que comentaba anteriormente no solamente se trata de reducir tu carga de trabajo sino de aportar más valor o de acercarte más al usuario en este sentido tú puedes tener tu respuesta enlatada pero además personalizarla para la persona valga la redundancia hacia la que va dirigido con lo cual vas a conseguir un producto de más calidad luego por otro lado no solamente lo puedes utilizar para respuestas enlatadas también lo puedes utilizar para determinadas operaciones que haces de forma automática o de forma más o menos automatizada por ejemplo en mi caso yo cada vez que hago un vídeo de youtube pues hay determinadas cosas que tengo que añadirle por ejemplo las etiquetas del vídeo y sinceramente a mí esto de añadir las etiquetas del vídeo pues me da muchísima pereza porque al final es calentarme la cabeza para buscar cuáles son las palabras clave más interesantes para ese vídeo incluso no solamente esto hay muchas veces que no se me da bien determinar o identificar cuáles son las palabras clave sin embargo en este caso un modelo de lenguaje natural es perfecto para hacer este tipo de cosas para identificar esas palabras clave tú le puedes dar el texto completo de tu artículo o de tu podcast o de tu vídeo y decirle que te encuentre pues las 25 palabras clave de ese artículo y eso funciona perfecto y lo puedes incrustar directamente en este sentido de nuevo con espanso puedes hacer la misma operación que es lo que tengo yo hecho yo lo que tengo hecho es una palabra clave que es dos puntos labels que lo que hace es mostrarme un cuadro de diálogo donde yo le pongo lo que quiero que me genere las palabras clave de la misma manera otra de las operaciones que estoy haciendo últimamente es la transcripción de un vídeo lo que hago es convertir el vídeo en audio y luego pasarle para que me lo transcriba a partir de ahí a partir de ahí puedo hacer la meta descripción del vídeo o sea quiero decir yo no puedo decirle a chat gpt que me genere la la meta descripción del vídeo la descripción del vídeo para incorporarla en youtube es decir que piense que el resultado lo que yo tengo que escribir es directamente para youtube para que tenga mayor impacto luego a partir de eso también le puedo decir que me genera las 25 palabras clave con lo cual gran parte de el trabajo que tengo que hacer y que realmente a mí no me aporta valor pero para la plataforma de youtube sí es tanto la descripción como la generación de etiquetas la descripción por ahora no la tengo suficientemente automatizada pero la generación de etiquetas sí la generación de etiquetas como te decía anteriormente ya escribo directamente dos puntos labels y ya está y luego lo siguiente para lo que lo estoy utilizando es para los guiones de los vídeos y de los podcasts en general yo normalmente tengo una idea bastante clara de qué es lo que quiero hacer para un vídeo pero muchas veces pues se me olvidan pequeños detalles entonces lo que hago es que le pido sugerencias ahí es importante le pido sugerencias sobre un determinado tema para que me digas sobre o sobre lo que quiero hablar pero sobre todo le digo que va orientado o bien a un podcast o bien a un vídeo y en el caso de que sea un vídeo ya le digo que va a ser un vídeo de youtube y todo esto me parece súper interesante porque tiene en consideración cosas que yo no tengo cosas que por las circunstancias todavía no tengo perfectamente adquiridas incluso hay cosas como que generar una palabra o generar una frase o generar un título con verdadero impacto bueno pues yo realmente no soy un consumidor excesivo de podcast ni de vídeos bueno de podcast la verdad es que sí pero de vídeos de youtube no soy un consumidor con lo cual pues todo este tipo de frases de clickbait pues no los domino y en este sentido pues me ayuda muchísimo otra de las herramientas que estoy utilizando son los expertos bot de telegram sobre esto te hablé en el episodio anterior del podcast pero aquí es justo donde lo estoy combinando con python y lo estoy combinando con python para generar esos expertos y la verdad es que me resulta muy pero que muy interesante me resulta muy interesante porque estoy aprendiendo poco a poco con la experiencia con el preguntarle una y otra vez hasta conseguir el resultado que quiero efectivamente cómo tengo que proceder a la hora de generar el prom necesario para obtener el formato que quiero ten en cuenta que yo lo que estoy publicando en telegram en el grupo de atareado con linux son un prom que yo le identifico al bot con lo cual a partir de ese de ese prom él tiene que generar la respuesta ya en formato markdown porque es lo que voy a publicar directamente en telegram con las características básicas de markdown pero además con una serie de pequeños tips pequeños trucos o pequeñas ideas de cómo tiene que hacerlo por ejemplo le digo que tiene que ponerlo en cinco secciones le digo que tiene que ponerlo por ejemplo en código le digo que tiene que marcar en negrita las secciones en fin le digo una serie de parámetros y él lo tiene que hacer de esa manera incluso le digo lo que no tiene que hacer pero aquí la verdad es que está muy interesante y es lo que me está llamando muchísimo la atención y lo que estoy jugando muchísimo y lo estoy jugando porque en el caso de los bots de telegram lo que lo tengo es en un archivo de configuración un archivo de configuración que ya te expliqué en el en el episodio anterior que es un archivo de configuración de tipo tomel que me permite editarlo rápidamente y volver a levantar otra vez el bot para que siga trabajando así que ahí lo tengo combinado perfectamente python en este caso con telegram y con un modelo de lenguaje que en este caso como te decía es chat gpt y luego la tercera de las patas sobre lo que estoy cimentando todo esto del chat gpt y que ya te mencionado anteriormente son las transcripciones hasta ahora las transcripciones que he utilizado son las de google y la verdad es que siéndote sincero la diferencia que hay entre las transcripciones de google y las transcripciones del chat gpt vamos como el cielo y la tierra no tienen absolutamente nada que ver de hecho el otro día hice una transcripción que me pidió mi mujer de un vídeo y luego estuve comprobando los resultados y la verdad es que lo clavaba al milímetro bueno digamos que lo clavaba al carácter así es así también tengo que decirte que la persona que estaba hablando en el vídeo pues lo hacía de una manera muy pausada lo hacía de una manera digamos que se entendía perfectamente todo lo que hablaba con lo cual bueno pues era así como te digo ahora mismo mi flujo de trabajo sobre el que estoy diseñando actualmente la publicación de los vídeos de youtube aunque todavía no lo tengo es una vez implementado el vídeo de youtube una vez grabado el vídeo de youtube el siguiente paso es extraer el audio del audio extraer el texto y a partir del texto generar todas las piezas que te he comentado anteriormente es decir por un lado la descripción del vídeo la meta descripción bueno un paso anterior sería hacer directamente el artículo de atareado.es es decir transcribir lo que es el propio audio para que lo convierta en un texto completo esta parte todavía tendría que trabajar con ella porque la verdad es que la tengo muchísimo digo vaya lo tengo muy abandonado para que te voy a engañar el siguiente paso sería generar la meta descripción que eso sí que lo tengo muy claro a la meta descripción luego tengo que añadirle determinadas cosas como por ejemplo son los enlaces las los links para que puedas acceder fácilmente al grupo de telegram de atareado con linux o si quieres ir a atareado.es y luego a partir de esto de todo esto ya sería generar la las meta etiquetas o las etiquetas que vienen en los vídeos de youtube y con esto ya lo tendría todo hecho para aportar mucho más valor del que estoy aportando actualmente sin el desgaste que estoy teniendo a la hora de prepararlo todo que parece mentira que aunque yo me haya hecho o me haya preparado el guión del vídeo aunque tenga preparado el artículo muchas muchas ocasiones por ejemplo la parte del podcast lo que es prepararlo para publicarlo en atareado.es me lleva como una hora o hora y media con todo esto evidentemente no estoy ahorrando tanto tiempo pero sí que estoy dando mucho más valor y esto es un poco lo que es la parte de actualmente en lo que estoy utilizando tanto chat gpt para la generación o para la más que generación lo que lo estoy utilizando como ves es para la parte de resúmenes y para la parte de sinopsis y cosas de este estilo y luego la parte de transcripciones llegados a este punto viene la parte del coste bueno como sabes actualmente bueno prácticamente yo te diría que a la semana publico unos cuatro vídeos y aparte de esto están todas las publicaciones que se están haciendo en atareado con linux del asistente bueno el coste relativo única y exclusivamente a las publicaciones y a lo que estoy haciendo de los vídeos me refiero a ponerle las etiquetas a los resúmenes etcétera etcétera sin la parte de transcripciones no llega a costar un céntimo al día de hecho el mes pasado yo creo que fueron 10 céntimos durante todo el mes este mes he hecho varias transcripciones buscando lo que te estaba comentando anteriormente por un lado la parte que me pidió mi mujer y por otro lado la parte que de unir el flujo este hacia telegram bueno quiero decir hacer la combinación total de pasar el vídeo a audio el audio transcribirlo a esta transcripción me refiero bueno pues esta parte de las transcripciones durante este mes que habré hecho a lo mejor unas 10 transcripciones me han costado en torno a los 40 céntimos de euro o sea que estamos hablando de costes muy reducidos sobre todo lo que es la parte de preguntarle a HGPT es que no cuesta prácticamente nada entonces yo creo que ahí tenemos un gran campo sobre todo para la investigación y para la exploración ya te conté en el episodio anterior del podcast que por ejemplo los bots que he implementado de expertos también se podrían extrapolar a expertos de idiomas en el caso de que quieras aprender un idioma o incluso pues de tu propio lenguaje en el caso de que quieras incrementar tu conocimiento de la del español o lo que tú quieras vaya que cada uno es libre de aprovecharlo para lo que quiera pero tiene muchas posibilidades así que ahí te dejo un poco todo para qué lo estoy gastando yo y más o menos los costes para que te hagas un poco la idea de la inversión que estoy realizando actualmente en los próximos semanas y meses voy a incrementar todavía más y conforme vaya pasando el tiempo te iré contando los gastos que estoy teniendo intentando desglosarlo lo máximo posible para poder identificar qué es lo que está costando más y menos para que tú te puedas hacer una idea y puedas exprimir al máximo todos los modelos de lenguaje y un poco esto es lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques muchísimo provecho si puedes una valoración en ebox en apple podcast en spotify en spotify voy a dejar una encuesta básicamente indicando pues si utilizan modelos de lenguaje o no utilizar modelos de lenguaje y en caso de que los utilices pues si son modelos de lenguaje como chat gpt o son modelos de lenguajes que los tienes tú alojados en algún servidor y nada más recordarte que esto es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales que puedes participar en el grupo de telegram de win tablet info también recordarte que puedes participar en el grupo de telegram de atareado con linux buscando en telegram por atareado con linux y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio como te decía anteriormente y recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con los modelos de lenguaje y python mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós